hola amigos nuevamente por aquí para saludarlos para darle las gracias para darle la bienvenida a todos y la bienvenida muy calurosa a los nuevos suscriptores el día de hoy los invito por favor a que me acompañen hasta el final del vídeo el tema va a ser la carta de invitación ya en el canal tengo un vídeo acerca de la carta de invitación es un vídeo explicativo realmente muy amplio pero todavía hay dudas los suscriptores me escriben y me preguntan entonces en este momento quiero aclarar las dudas que tienen un suscriptor me preguntaba hay algún modelo especial para hacer esa carta y le digo que realmente no existe un modelo porque no es un documento oficial es un escrito que nosotros los las personas que desempeñamos el papel de aficiones realmente escribimos puede ser con nuestro puño y letra si es importante que tenga unos datos en el vídeo yo les doy la lista de muy clara de todos los datos que debe incluir esta carta les voy a dejar en este vídeo abajo en la cajita de información del vídeo el link para de ese vídeo para que se remitan a ese vídeo también y se apoyen y puedan entender más fácilmente acerca de la carta de invitación hay otra cosa muy importante también me preguntaban en qué idioma la hago en alemán en un caso eventual también la podrían hacer en inglés realmente porque aquí en alemania las autoridades están capacitadas también para para leer una carta en inglés entonces qué debe tener más o menos y cómo se debe ver esta carta yo como la haría yo entonces arriba a mano izquierda que pondría entonces yo pondría como encabezado a mano izquierda mi nombre completo la dirección donde yo vivo el código postal de la ciudad porque aquí en alemania es muy importante el código postal la ciudad y alemania que es el país luego más abajito la fecha del día en el cual yo estoy redactando esta carta y como subrayadito más abajo invitación o en letras más grandes que se sepa que es una invitación y entonces ya viene el texto el texto entonces como yo la haría porque vuelvo y le repito no es que tiene que ser así como yo lo haría entonces la encabezaría por la presente informo que deseo invitar vamos a tomar un caso es sólo un ejemplo a la señora enriqueta maqueada que vive en la dirección tal tal de la ciudad de ciudad de puebla en el país de méxico de nacionalidad mexicana identificada con el pasaporte número tatatá quien vendrá a visitarme a partir del 3 de julio hasta el 3 de agosto del año 2022 el motivo de esta visita será compartir con la familia y ya realmente el motivo den un motivo así como muy muy cortico no se pongan a contar una historia que es que hace años que no nos vemos y nos quisiéramos reunir para tomarnos unos tequilas juntas nada de eso sean muy concretos que me voy a casar y quiero que me voy a casar y quiero que ella sea mi madrina o que me voy a casar y que quiero que ella esté acompañándome en la boda algo así entonces esta persona es durante toda su estadía también es importante que lo digan durante toda su estadía yo asumiré toda su manutención y estará alojada en mi casa ubicada en tal dirección escriben la dirección de la ciudad de tal escriben la dirección también mis datos de contacto son entonces mi nombre completo mi dirección mi teléfono y mi email y más abajito yo también puedo reforzarlo diciendo que adjunto mi cédula de ciudadana alemana o mi pasaporte adjunto la copia de estos documentos y es muy importante que sea firmada entonces yo debo firmarla como anfitriona yo debo firmar esta carta no vayan a olvidar que se debe firmar y se debe soportar la carta con los documentos de identificación del anfitrión en este caso estoy dando el ejemplo entonces serían con mi mi cédula alemana entonces estaría soportándole una copia la persona que va a viajar no es que necesite que traer esa carta original no que se puede hacer entonces yo redacto esa carta hasta la pueden hacer a puño y letra no tiene que ser en computador si la hacen en computador pues mejor porque si ustedes tienen una letra que nadie les entiende entonces les recomiendo que la hagan en computador entonces la escanea se la mandan a a Enriqueta Maqueada se la manda se la mando a ella ella la recibe la imprime y el día del viaje se la trae consigo y si la autoridad migratoria aquí en Alemania le solicita solamente si le solicita entonces ella ella la tiene consigo hay otra cosa que veo que la gente está confundiendo una carta de invitación con el compromiso financiero y son cosas muy diferentes la carta de invitación no es un documento oficial es un escrito como informándole a las autoridades alemanas y dando sus datos de contacto el soporte financiero ya es un documento oficial entonces por ejemplo que la señora Enriqueta ella no tiene como demostrar a las autoridades alemanas en la visita que tiene la solvencia económica para mantenerse entonces ¿qué debo hacer yo? entonces yo voy a la extranjería con mi con mi cédula alemana voy allá y digo que quiero hacer un documento para la señora fulana de tal llevo los datos de la persona todos los datos porque me deseo hacer cargo de toda la parte económica durante su visita me van a pedir a mí a mí un un soporte por decir algo si yo trabajo entonces me van a pedir el soporte de mi de mi nómina para que ellos vean que yo realmente tengo la solvencia económica o me pedirán otro documento pero entonces eso ya me compete es a mí yo pago en la extranjería para que me elaboren ese documento y ese es un documento sí oficial por favor no lo vayan a confundir alguien me preguntaba entonces con la carta de invitación si la persona escribe que yo me me hago cargo de su manutención con eso me basta y entonces las autoridades migratorias en Alemania no me van a exigir un monto diario o que yo demuestre que tengo una cuenta bancaria o que llevo dinero en efectivo son cosas muy diferentes la carta de invitación es una cosa y el compromiso financiero es otro si apenas llevan la carta de invitación así y hacen un control entonces y ustedes no tienen cómo soportarse financieramente demostrar que ustedes tienen una cuenta bancaria un cheque de viajero en fin que tienen los recursos para soportarse durante su estadía eso ya es otra cosa la carta de invitación pues no no es el documento idóneo para hacer este soporte para demostrarle a las a las autoridades migratorias alemanas que ustedes van a ser soportados al 100% económicamente entonces si es así ahí es donde entra a jugar el papel ese soporte financiero si ustedes no tienen los recursos entonces si necesitan ese soporte financiero incluso hay países que para por decir algo para hacer turismo aquí en Alemania de Latinoamérica necesitan pedir una visa y les van a en la embajada les van a a exigir también que demuestre la capacidad financiera y si ustedes no están aptos para demostrar esa capacidad financiera entonces se pueden soportar con el documento que le hace el anfitrión el documento oficial no la carta de invitación ojo la carta de invitación es algo informal puede ser que por decir los países que no necesitan visa o también un país que necesite visa que lleguen aquí en Alemania y no les pidan nada no les pidan nada entran ustedes recogen su equipaje y no les exigen nada pero puede ser también que les revisen entonces tienen que venirse en armado con todos los soportes por favor entonces no confundir la carta de invitación que es un es un escrito de información digámoslo así allá el compromiso financiero que ya es algo oficial que ante ese compromiso financiero entonces las autoridades saben que ustedes tienen un respaldo porque ya es un documento que aquí lo ha elaborado aquí en una oficina alemana se ha elaborado y es un documento válido entonces espero que les haya quedado claro si tienen alguna otra duda por favor háganmelo saber y les deseo el mejor tiempo y espero verlos por aquí visitándonos muy pronto porque ya casi comienza el verano bueno amigos me despido y espero que nos veamos muy prontamente cuídense mucho y gracias por todo hasta la próxima y